buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de jux hoy tenemos un vídeo una especie de experimento algo gracioso pero a la vez bastante informativo no acerca de comprar peces en mercado libre todos sabemos que mercado libre es una de las plataformas de venta online más grande de latinoamérica y en argentina es la principal sin duda alguna pero sobre todo en las pc gamers y en algunos ámbitos al cual no vamos a tratar hoy pero si las pc gamers y bastante bastante conocida por vender cosas bastante raras bastante caras y bastante malas así que vamos a ver algunas publicaciones que yo encontré por ahí con la ayuda de los chicos de jux muy rara muy bizarra que nada vamos a analizar un poco que nos ofrecen y veamos si terminan siendo opciones viables o si son totalmente un desastre dicho esto vayamos con el vídeo yo soy hago de jux bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a jux bueno para el vídeo me preparé acá un par de publicaciones como pueden ver empezamos si quieren con la primera tenemos una pc armada gamer a 55 mil pesos ya hemos de un precio algo prominente pero lo más extraño es que vemos en la primera foto y ya tenemos ni siquiera un atlón un procesador amd asiris probablemente una 8 una 10 no estoy seguro lo tenemos que ver ahora madre verdad 320 este gabinete que probablemente no sea que a ver vamos a ver las fotos bueno el gabinete ni siquiera bueno dice que tiene rgb pero no es el de la foto que está acá nada que ver que está acá tampoco no sé la verdad que no sé qué gabinete es vamos a ver un poco las especificaciones tenemos un atlón mira un atlón bueno no sé por qué pusieron una series acá cuando yo por ejemplo tengo acá la caja del atlón claramente esa no es pero bueno termina siendo un atlón un poco mejor que un amd asiris pero de todas formas no sé el precio no justifica sigamos viendo un atlón 3000 g una amd a 320 a su prime bueno estamos estamos medio duro con la foto no gente pusieron pero bueno termina siendo a su prime madre bueno ya vimos disco rígido entera bien entera memoria ram 8 gb de hp 2666 megahertz no es lo ideal para un apu piensen que los apu necesitan sí o sí de la ram para los gráficos integrados lo ideal es hacer un dual channel y 3000 megahertz mínimamente y bueno tenemos de regalo un kit de teclado mouse wifi usb o llavero de fortnite llavero de fortnite bueno sé la verdad que a ver la pc está primero que nada fortnite corre hasta ahí en gráficos bajos y te diría 720p o sea 1080p 30 fps va a tirar va capaz un poco más porque tratan se la banca pero ya te digo que no es para fortnite y por 55 lucas yo obviamente les digo desde mi experiencia en presupuesto de gamer estoy todo el día mando presupuestos te puedes armar tranquilamente algo con un raíz en 5 3400 g con vega 11 2 por 8 g de ram dual channel 3000 megahertz y ya te digo que te va a rendir mucho mejor ni hablar de forma y no obviamente no sigamos con el siguiente como actualización acá ya me da risa porque no pone la marca de ryzen mira mira esto onda increíble amd ryzen 7 2700 a 320 y 8 gigas 12 cores 12 cores bueno me imagino la verdad no sé que se refiere 12c rarísimo vamos a ver un poco que trae no tenemos acá a ver por falta disponibilidad de ryzen 7 o sea ni siquiera es un rice a quizá por eso le sacaron todo no puedo ver ni el modelo capaz viste no por falta disponibilidad de ryzen 7 es hay que te mandamos un ryzen 3 1200 a ver veamos que trae ryzen 7 2700 que no trae están entregando 3600 madera 320 m msi y la verdad que no sé yo no le pondría un ryzen tan grosso madera 320 al menos que yo ya lo tenga ponerle que tengo no sé un ryzen 3 con una 320 bueno cambio el cpu listo lo dejo pero de entrada no le pondría una 320 sobre todo porque por ejemplo ahora se vienen los 4000 y no van a ser compatibles y 8 gigas de ram a data mushing cruce al corsair o kingson supongo que todas en su modelo económico no pero de todas formas hay una gran diferencia entre una rama económica corsair me imagino la la value ram que una muskin que a ver no es mala pero nada que ver a la gama de la ram pero lo que más me agres lo que más me da gracia es que en el como original ponen un ryzen 7 con un madera 320 onda andar bandar es compatible pero te perdés el overclock si es que querés hacer te perdés un montón de funciones que tienen por ejemplo un motherboard de 450 quizá más portos pc y más usb traseros estás perdiendo mucho sinceramente 50 mil pesos te podés armar un b 450 un ryzen 5 3600 y 2 x 8 o sea ya estarías un poco mejor preparado siguiente combo este es demasiado gracioso si el anterior era medio ridículo ponerle un raíz en 7 a una 320 este le pone un raíz en 9 onda no 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 cualquiera a ver es compatible no es que no te va a andar pero es como ponerle a un fitito el motor de un maserati o sea me está entendiendo que no va tan así la cosa yo no le pondría ni un b 450 y estos le ponen una 320 vamos a ver el combo sí exactamente ryzen 9 3900 x y ya 320 m o sea ni siquiera el full size donde probablemente tenga solo un puerto flaque vídeo capaz ni traiga para m2 la verdad que bastante bastante raro igual no está tan mal el precio considerando que un ryzen 9 está alrededor de los 50 60 mil pesos a ver está un poquito caro quizá el madre pero dentro de todo no está mal lo que sí está pésimo es poner un 3900 x en una 320 es un procesador de gama tope con un mar de gama entrada o sea cualquier cosa eso sinceramente a ver ahora me compatibilidad de socket es compatible pero pero totalmente mal no lo recomendaría para nada si estás pensando en comprar un 3900 x lo mínimo que te recomendaría sería un nuevo b5 50 o x 5 74 70 también puede ir pero eso te recomendaría que te fijes el madre que estás comprando siendo este otro otro igual otro igual problemón acá tenemos un i9 también procesador tope de gama de intel con un h310 y no un h310 asus porque viste ahora h310 ahora no un asus prime un gigabyte que son aunque sean gama de entrada los que tienen mejores prestaciones no no estamos usando un rock que dentro de todo es una marca económica pero conocida por ofrecer pocas prestaciones y además en su versión m que es la madre chica y hdb que es la versión que trae menos cosas o sea de pedo detrás de dos puertos para ram porque si te pudiese traer uno te aseguro que lo traería veamos el combo si nada lo mismo y 99900 más cooler más cooler o sea vos sabés lo que es ponerle un cooler de stock a este profesor de intel te aseguro que ni en santiago el estero llegan a semejante temperatura en verano después tenés madre h310 que esto ya lo dije pésima elección no sólo porque es la gama de entrada sino que es una de las más gama de entrada de las gamas de entrada es a rock h310 cm hdb está súper recortada por donde la veas y bueno 8g de r4 no aclara que marca no sé no recomiendo este como en absoluto sigamos pc armada gamer a 8 9600 10 núcleos 10 núcleos bueno miren esto más vídeo r7 hdmi windows 10 64 bueno podemos ver acá una computa fachera toda buenísima 10 núcleos o sea nosotros nos fijamos un raíz en 7 y trae 8 entonces decimos pero la que oferta me estoy llevando 10 núcleos por 43 bueno hay un problemita con esto tenemos acá exactamente mira a 8 9600 10 núcleos increíble potencia nunca antes vista la joya md saben cuál es el tema el a 8 9600 acá vuelven a recargar 10 núcleos en realidad creo que tiene dos núcleos y el resto de núcleos son núcleos gráficos ahora después voy a dejar esa información en una notación pero no son 10 núcleos de cpu ni a gancho con esto se lo digo que está totalmente erróneo son núcleos gráficos y los núcleos gráficos bueno no sé 8 núcleos gráficos guau buenísimo no es que es una vega 3 es una integrada vega 3 que va a correrse ese go valorante y lol hasta ahí casi que no te tira un fortnite entonces la verdad que hay mucho chamuyo con estos 10 núcleos a cada potencia no tenemos 4 llegas de ram que para una integrada es poquísimo mínimo yo siempre recomiendo 8 en dual channel para disfrutar los juegos un gabinete de sentei kit que tampoco está no lo podemos esto es un lnz creo que es el lc 40 y este es ni siquiera un gabinete kit aunque bueno obviamente acá lo tenemos no pero la primera foto es para ya te ponen acá el gabinete gamer rgb esta compu que si no me equivoco es el juego es el de division 2 ya te digo que no lo corres ni a gancho pero nada sea esta pc bueno tiene un ssd por lo menos algo rescatable en cuanto a velocidad madre de nuevo a 320 hdb de a rock súper barata súper económica pocas prestaciones ya le digo que esto de gamer no tiene mucho y los 10 núcleos acá 28 mujeros tenemos un precio de 43 mil 999 yo les digo por esa plata se pueden llegar a armar algo con un 3400 g de nuevo recortando un poco en el mader y en la ram quizá con una 320 y con dos por cuatro gigas también buenísimo para jugar si se oblo valoran mucho mejor que con una 8 y una forma y también van a poder jugar tranquilamente casi todos los juegos estos que estoy mencionando lo van a poder jugar mucho mejor y por último a saber la última opción acá me sale microprocesor am de raíz en 3 3200 g m4 con vídeo 22 mil 500 esto no es un compuesto a guau es el procesador sólo a 22 mil pesos cuando este procesador está el término 100 g lo encontrás a 12 porque le estaríamos pagando el doble o 10 lucas más caro sí 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 es sólo el procesador yo pensé que esto esto me lo mandaron los chicos no estuvimos haciendo una investigación algunos y pensé que está en un combo actualización no ni siquiera es sólo el procesador no va a tremendo tremendo la verdad que estás pagando 10 lucas más por por un procesador y bueno ese fue el vídeo chicos esas fueron las pcs más raras las pcs más locas que pudimos encontrar obviamente hay un montón más flasheras sobre todo si nos vamos a la gama más altas podemos encontrar precios estratosféricos y componentes no muy buenos pero nuestra recomendación es que ustedes a la hora de comprar siempre se fijen no que el lugar les conviene yo he comprado componentes de hardware por mercado libre no he tenido problemas es cuestión de nada no dejarse engañar por lo primero que vean a veces estas cosas como que ves en la primera imagen ahí tipo a cristiano ronaldos cuando el fútbol o no sé ves a un típico un chabón de call of duty y decir fue esta pc lo corre sean a ver no estoy diciendo que no compren estas compus pero sean bastante precavidos a la hora de saber que están comprando cualquier cosa saben que ustedes me pueden preguntar a mí un presupuesto gamer que computadora les conviene que yo siempre estoy haciendo presupuestos para ustedes y nada eso fue la investigación ustedes que opinan de mercado libre y de estas publicaciones o de directamente comprar hardware por ahí díganos en los comentarios que los leemos síganos también en todas las redes para así estar al tanto lo que vamos haciendo en el canal y nada síganos por síganos en todas las redes para estar al tanto de lo que vamos en el canal y pásense de ahí por el disco para charlar con nosotros y la comunidad eso fue todo por hoy gente yo soy abus y nos vemos en el próximo vídeo chao